Nosotros somos dos en eneos del norte ¡Mátame nosotros! Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un lobo te seguí Para ver cómo te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada Y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada Y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada Y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada Y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada Y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada Música Te digo que yo te quiero Coneguita consentida Te digo que yo te quiero Te digo que yo te quiero Que el ronco se olvida Sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y ahora lo has esperado Porque de ti no me diría No me vengas a decir que no me entiendes Porque no es eso lo que querías No me quieras enamorar lo ligero Y algo ligero Pronto se olvida Los amores de mi vida Los amores de mi ser Adorando la tierra Donde yo voy a descubrir Una es dueña de mi vida Otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo La primera es muy bonita Sencillita y muy mujer La otra es una virgencita Y el más dulce queda bien Hoy es comer No me vengo a tomar No me vengo a tomar Yo sé que me vengo a tomar Y me quedo bien cantado No me vengo a tomar No me vengo a tomar No me vengo a tomar Soy un serenido para verte, mamá, de honor que sí. Me comieron pa' mojada porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo puderan hablar, diría lobo yo que crea voy yo. Tú me deras un beso, sea de flores, conmigo, tú les traigías de amor. Tú eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío, abraza, ven que hace frío, aquí te vas a dormir. Acerca tu pecho. Qué bonito, todo el agua, que daña toda alejita. Así se destra la mi alma, como una mujer bonita. Desde mi casa, la tuya, juntados tengo los pasos. Lo que quiero demuestra, que gozando en la corona. Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo. Para que me haces caminar, como una mujer bonita. Para que me haces caminar, mira lo mismo que yo te quiero. O que pasa es caminar, mira lo mismo que yo te quiero. Los amores de mi vida, los amores de mi piel Jalando las piernas donde hay boca de su piel Una es dueña de mi vida, la otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo cuando las dos es mejor La primera es muy bonita, sencillita y muy mujer La otra es una virgencita y el más dulce que da miel Hoy es comer, no me han dado más, no me han dado más Si no se me han dado más, dime que yo voy encantado